¿Qué es el índice de pobreza y indigencia? Entre ellos, el Observatorio Social, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, porque la pobreza, según los indicadores privados y los indicadores universitarios, oscila entre el 26 y el 32% de la población. Es un dato realmente preocupante. Tenemos la visita de Estela Maris Vega. Gracias Estela. Estela es integrante de la Corriente Villera Independiente y además está acompañada por Itaí Hackman, que es dirigente de Marea Popular, movimiento de izquierda, y referente villero además. No, yo no. Esa, esa. Vos, referente villero. Bien. Empezamos por Estela. ¿Le crees al gobierno cuando habla de pobreza? No es real. No es real. Todo lo que están diciendo, no, no. ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Cuál es tu expresión? Que estamos abandonados, estamos solos, no nos están escuchando. La verdad que la pobreza ahí es mucho mayor de lo que dicen ellos. O sea, la verdad que no se está llegando a fin de mes. Pero no solamente en lo que es los barrios de emergencia o las villas, que tanto se están nombrando. Me parece que en general, en la capital federal y en el país, se está sintiendo una gran pobreza. Ahí abandono completamente desde todo. ¿Pobreza definís como falta de vivienda, como alimentación precaria, como falta de posibilidades educativas, como carencia, carencia global en todo aquello que tiene el resto de la gente? ¿Así definirías a la pobreza? ¿O hay mucho más que eso? Es mucho más que eso. ¿Por qué no nos das detalles finos? Finos. Hablar de pobreza es hablar de no tener, primero, la vivienda digna. Cuando uno no tiene la vivienda digna y uno no tiene el trabajo digno, la familia no puede estar sustentada por nada. Así que los papás no tienen trabajo y no tienen cómo llegar al elemento a la casa y en la casa no se puede construir, no se puede mejorar. Los nenes van a la escuela sin comer, sin alimentarse. O sea, me parece que la pobreza pasa mucho más allá de la casa hoy. Y si bien la casa es de un digno derecho que tiene cada vecino que vive en cada barrio, pero me parece que tenemos que hablar también de pobreza, de trabajo, de educación, de un montón de falencias que están teniendo todos los argentinos. Claro. Permitime que le consulte a Itai Hackman. Itai, ¿cómo resumirías la problemática de la vivienda en Buenos Aires? En Buenos Aires y en todo el país, ¿no? Sí, es un problema sobre todo de los grandes centros urbanos, ¿no? Entre ellos la ciudad de Buenos Aires, pero si hablamos de Rosario, Córdoba, tiene que ver con una determinada lógica en la cual las ciudades se han desarrollado y donde se presentan situaciones muy paradójicas. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en los últimos 10 años hubo un boom inmobiliario, que uno lo ve, camina por los barrios. Sí, pero de clase media alta. Exactamente. Se construyeron... En barrios de clase media alta y comprados por clase media alta. Exactamente. Carísimos, carísimos departamentos. Exactamente. Y no solamente ese boom inmobiliario que no ha resuelto el problema del déficit habitacional, sino incluso que hasta se ha agravado. Uno compara, por ejemplo, los datos de los dos últimos censos nacionales, 2001 y 2010, y ve que en la ciudad de Buenos Aires aumentó un 50% de la población en villas, aumentó un 50% de la proporción de familias que alquilan, es decir, que no pueden acceder a una vivienda propia, que creció el déficit habitacional y al mismo tiempo se construyen viviendas. Es decir, se construyen viviendas que no terminan siendo para quienes las necesitan. Entonces es una gran paradoja, porque evidentemente el desarrollo de la ciudad, el crecimiento de la industria inmobiliaria, por lo menos regido bajo la lógica del mercado sin ningún tipo de regulación por parte del Estado, no resuelve el problema del déficit habitacional. ¿Crees que los subsidios, los gigantescos subsidios del gobierno han resuelto el tema de la pobreza y la vivienda? El problema no es tanto los subsidios, sino establecer mecanismos de regulación de ese sistema. ¿Quién controla los subsidios? Bueno, fíjate vos cómo están apareciendo las investigaciones sobre subsidios truchos o manejos espurios de los subsidios. Contame tu opinión. No, pero yo creo que el problema es, en lugares como la ciudad de Buenos Aires, en donde las inversiones inmobiliarias muchas veces también tienen fines especulativos. Es decir, no siempre se construyen viviendas para ofrecerlas en el mercado, a la venta, para que alguien las pueda comprar. Muchas veces es una forma de invertir, porque además estamos hablando de un mercado que está dolarizado. Entonces, se termina... ¿Tu educación es universitaria, por lo que me estás hablando? Sí, sí, sí. ¿Qué sos sociólogo? Yo estudio economía. Economía. Sí, sí, sí. Muy bien, interesantísimo. Y el tema urbano y cómo se desarrolla en las ciudades es uno de los temas poco estudiados, por lo menos. Y es una problemática y que una cosa es la contracara de la otra. Es decir, cuando uno ve cómo se desarrolla el mercado inmobiliario en la ciudad, camina por Palermo, por Caballito, por Puerto Madero, la contracara de eso es que tenemos cada vez más población que vive en villas, porque crece el valor de las propiedades, nadie puede acceder a ellas, crece el valor de los alquileres y por lo menos tenemos más gente en situación precaria. Te voy a dar un dato que creo que es poco conocido, y es que si uno toma hoy datos oficiales, uno puede suponer que incluso hay más, hay más de 160.000 personas que viven en villas en la ciudad de Buenos Aires. Dame el dato de vuelta. 160.000 personas que viven... Argentinos, argentinos o no argentinos. Residentes en la ciudad de Buenos Aires, solo en la ciudad de Buenos Aires, que viven en villas. Hay otros 140.000 que viven en otras formas de vivienda precaria, en hoteles, pensiones, inquilinatos, y demás. Y si a eso uno le agrega una proporción de habitantes que tiene posibilidad de acceder a un departamento a lo mejor, pero vive en condiciones de hacinamiento, a lo mejor vive una familia de 6, 7 personas en un ambiente. Que es el origen de la violencia, te diré. Si uno suma todo eso, le da que en la ciudad de Buenos Aires más de 500.000 personas viven en forma precaria. Medio millón de personas. Es un número... Por eso es muy bueno lo que está haciendo la corriente de villas. Sí, sí, un número preocupante. Estela, vuelvo a tu tema. ¿Vos creés que el resto de la sociedad entiende la problemática de la gente que vive en las villas? Muchos sí, muchos no. O sea, el... Pero ¿cuáles son los que sobresalen? ¿Los que no comprenden o los que comprenden a medias? ¿Cómo te sentís vos frente a la...? No comprenden. No comprenden. No. ¿Y cómo harías para que comprendan sin hacer los piquetes que se hacen? ¿O los piquetes es la única vía o la única arma que ustedes tienen para expresarse? Hoy la carpa es una forma de expresarnos. Hoy es fundamental poder expresarnos de esta manera. Porque si bien se quejan de los piquetes y que estamos molestando, hoy no estamos molestando. Y sí estamos invitando, convocando a todos. ¿Dónde está la carpa? Perdón. Está frente al obelisco. Ajá. Está frente al obelisco. La instalamos ayer con un montón de vecinos. Sí. Hay un montón de vecinos de todos los barrios. Y ellos sí están participando de esta convocatoria. Y nada, la verdad que es una forma de que nos escuchen. Sí, estamos muy contentos porque se fue esta, pero visibilizado totalmente. La gente se acerca y de todas las clases sociales. La verdad que se están acercando mucho y me parece que es una buena herramienta. Me parece que es una muy buena herramienta haber hecho... Como protesta. Sí, como protesta. A mí también me parece fabuloso. Es decir, en vez de generar ciertas broncas en el hombre que va arriba del auto y que tiene que bancar... Porque también está cansado de su trabajo. Que viene cansado de su trabajo. Creo que el piquete se está desnaturalizando. El piquete ya genera... No sé, después de tu opinión me mirás con sorno. No, no, no. ¿Por qué? Bueno, me gustaría escucharte. Creo que el piquete es una forma de protesta que los sectores populares siempre cuentan como último recurso. Es decir, cuando uno ve un piquete es el último eslabón de una cadena. Por eso. De una cantidad de reclamos... No hay otro, no encuentran otro. Bueno, el problema es que los otros evidentemente no funcionaron y lleva el piquete. Por ejemplo, ellos están haciendo una carpa frente al obelisco porque en la ciudad de Buenos Aires hay leyes votadas por la legislatura que dicen que hay que urbanizar las villas. Así es. Y que el gobierno de la ciudad no lo hace. Y hay una secretaría de... Reclamaron, pidieron, golpearon la puerta. ¿Cómo? Mesas de diálogo con los diferentes funcionarios y los diferentes sectores que nos están... Tener un lugar único para que el vecino vaya y haga su reclamo también es fundamental. Claro. Hoy antes era el IBC, ahora está la CECHIS, la UGIS. Y ellos mismos nos van diciendo, no, es este, es lo otro. Te van peloteando. Sí. Te van peloteando. Entonces me parece que después de muchas mesas de diálogo vamos al piquete. Y hoy vamos a tomar, a concientizarnos también y a amistarnos con el que está enojado con los piquetes y dijimos, bueno, hagamos la carpa. O sea, me parece que es fundamental. ¿Qué propuestas? ¿Qué propuestas hacer? A ver. Bueno, acá hay el reclamo, este, concreto que de la carpa que hoy está reclamando el tema de la urbanización de las villas. Sí, urbanización con radicación. Que es muy importante eso. Es muy importante. Este, ¿qué más? ¿Los otros reclamos? Sí, que nos escuchen con el tema, si uno urbaniza y radica al mismo vecino que vive ahí, que nació ahí. O sea, no tengo por qué estar, por qué me tienen que mandar a Misiones, a Chacos, si yo en realidad soy parte de la ciudad de Buenos Aires. Soy como los vecinos que viven en Puerto Madero y como los que viven... Por supuesto, tienen los mismos derechos. Porque nadie está pidiendo que nos regalen nada. Claro. Nos estamos pidiendo que seamos, que nos integren. Este gobierno nos tiene que integrar. Porque somos parte de la ciudad. Nos tienen que integrar. Y fíjate vos que la bandera del gobierno es que ha luchado contra la exclusión y ha luchado contra los excluidos. ¿Sentís que hay una parte de falsedad en todo este argumento? Y estamos excluidos. Están excluidos. Estamos excluidos. No nos están excluidos, no nos ven, no nos escuchan. Es dramático lo que decís. Es dramático. Es dramático porque el contraargumento, el argumento oficial es, bueno, los subsidios. Me parece que es tan demagógico el tema de proclamar el buen subsidio, cuando en realidad lo que necesitan son vivienda, fuentes de trabajo y canalización de propuestas que hagan crecer al país, ¿no? ¿Qué te parece? Acá hay responsabilidades, obviamente, tanto en el plano local, del gobierno de la ciudad, como en el plano nacional, ¿no? ¿Te parece que son responsabilidades conjuntas? Sí, bueno, por supuesto, digamos. Independientemente de que en este caso puntual, las protestas que ellos están llevando adelante son directamente al gobierno de la ciudad. Porque, por ejemplo, el tema de la organización de las villas lo tiene que hacer el gobierno de la ciudad. Sí, claro. Pero, digamos, la situación general de la vivienda, que hoy estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, pero podríamos hablar de otro lugar del país, y es un problema nacional, por supuesto que hay responsabilidades nacionales. En este caso particular, además de la vivienda, es muy importante discutir qué significa el progreso de una ciudad, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a identificar el progreso en función de cuántos shoppings se generan en la última ciudad, cuántas torres con estos amenities, entonces eso es paradigma de progreso, ¿no? Cuando progreso debería ser que menos gente tiene, digamos, dificultad de acceso a la vivienda, que más gente tiene acceso al trabajo, a la educación, ¿no? Es decir, se ha impuesto un modelo de ciudad, ¿no? O se está intentando imponer. Sí, en una sociedad consumista, en una sociedad atraída por cierta frivolidad, y no por una preocupación social. Y estos temas están muy invisibilizados, porque uno camina por los barrios céntricos de la ciudad de Buenos Aires y no se entera de esto. Por eso es muy importante el tema este de la carpa, porque permite visibilizar. ¿Alguien quiere saber cómo se viven las villas de Buenos Aires? Bueno, 9 de julio y corrientes. Entonces, puede acercarse y hablar con la corriente villaria independiente que le va a contar. Porque es importante que toda la ciudadanía, todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, aunque no vivamos en una villa o no estemos en la situación de emergencia habitacional, nos interioricemos sobre cómo se vive en los barrios carenciados y seamos solidarios, porque es un problema del conjunto, no solamente de quienes viven en una villa. Por supuesto. Es decir, entran en la categoría de ciudadanos de segunda, o de no ciudadanos, o de desconocidos, o de NN. Fíjate vos, ¿no? Todas las similitudes que hay. O buscar en un mapa y que aparezca una zona verde. Por ejemplo. No, hay viviendas, existimos, estamos ahí. Y todo este movimiento de ocupación de tierras, ¿cómo lo vivís, Estela? ¿Qué pensás acerca de ello? ¿Por qué un vecino ocupa? Un vecino ocupa porque no atiende al reclamo. Cuando el vecino va y pide una vivienda digna y no se reclama, igual la ocupación es un tema también. Es un tema. Porque también es un tema hablar de la ocupación. Sí, pero me gustaría saber tu opinión, Estela. Sí, es. La verdad que yo creo que es la necesidad que tiene cada ciudadano a no encontrar una respuesta cuando uno hace el reclamo en diferentes, todas estas oficinas que han armado para que uno vaya a reclamar y uno opta por ir a hacer la toma. La idea es no hacer una toma, la idea es que se urbanice y que el vecino tenga la vivienda digna. Que el Estado actúe, que el Estado esté presente. Sí, el Estado está presente. El gran problema es que el Estado está ausente. Sí, digamos. O está presente muchas veces, pero trabajando para otros intereses. Porque, por ejemplo, hace unos años atrás tuvimos la famosa toma del parque indoamericano. Sí, sí. Que fue un tema nacional. Un tema. Gobierno nacional y gobierno de la ciudad acordaron, supuestamente, para desalojar a las familias, un plan de viviendas. ¿Cuántas viviendas se construyeron? Eso fue en 2010. Cero hasta ahora. Es decir, porque todos esos territorios que están muchas veces vacíos y, por lo tanto, gente que tiene necesidades los toma, hoy son moneda de cambio en negocios muy multimillonarios vinculados al tema inmobiliario. Entonces, en una zona de las zonas más pobres de la ciudad de Buenos Aires, barrio de Lugano, de la zona sur, hay territorio. El problema es, claro, ese territorio se puede usar para urbanizar las villas, para construir vivienda social, o se puede usar para hacer grandes emprendimientos inmobiliarios. Entonces, bueno, el Estado muchas veces está presente, pero trabajando, no para los que más necesitan, sino para algunos pocos que se enriquecen con el tema de la vivienda, con el lucro de la vivienda. Es un tema en donde hay que empezar a discutir seriamente cómo se regula el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario es un mercado muy perverso, que genera que la vivienda, que es algo que es un derecho, no es diferente que la educación, que la salud, es un negocio hoy, la ciudad es un negocio. La Constitución Nacional se ocupa de precisamente... La Constitución Nacional, la Constitución de la ciudad, garantizan el derecho a la vivienda. Sin embargo, hoy es un negocio, es un negocio que... La toma de Lugano, la última, es... Sí, sí. En general, detrás de todo eso, de todos estos conflictos sociales, hay un negocio muy grande. Entonces, el Estado se tiene que meter para intervenir y garantizar un derecho que la Constitución misma la obligan a hacer. Sí. Si el Estado no está, o está parcialmente, si se practica una injusticia en materia de vivienda, ¿no es conveniente empezar a recorrer escuelas en combinación con los directores o con el sistema educativo y ir explicándole a los chicos la necesidad o el derecho de la vivienda? Digo yo, ¿no? ¿Una tarea didáctica, una tarea que no es solamente política, sino una tarea humanista, una tarea de comprensión en la sociedad de cuál es la problemática? ¿O es muy ideal lo que planteo? Dale, dale, no te quedes callado. A ver. Yo creo... Dale, dale. No, 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 no. No, yo creo que sí, digamos, hay... ¿Hicieron algún intento? Sí, bueno, hay, por un lado, digamos, en el movimiento villero hay un crecimiento indudable, digamos, del nivel de conciencia de que la vivienda es un derecho y que hay que pelear por ello. Y se ve hoy en esta carpa, pero hay muchas acciones que están llevando adelante, que, insisto, muchas veces están invisibilizadas, pero que ocurren, y que eso es un tema educativo eso. Claro. Hay un proceso ahí educativo de aprender, ¿no?, o de tomar conciencia de que hay ahí un derecho vulnerado y que uno tiene derecho a reclamar. Pero eso es la toma de conciencia. Yo estoy hablando de transferencia de conocimiento o de sensibilidad a los chicos en los colegios secundarios. Bueno, ahí aparece... Estela, me miras como diciendo, ¿y este tipo qué propone? No, no, está bien, no, no sé. Es una tarea. Pero, ¿te parecería una tarea interesante? Sí, igual es una tarea, es medio... Sí, una tarea... En este programa, como en todos los programas aquí en Infobae, tienen la posibilidad de expresarse. Bueno, muchas gracias. Y es importante, me parece, que la ciudadanía, bueno, se acerque a esto, porque realmente lo que está pasando en estos días, la carpa ahí en el obelisco, es una oportunidad, una excelente oportunidad para informarse de primera mano, ¿no? Es decir, muchas veces hay una discusión de cómo se presenta, ¿no?, en el movimiento villero, por ejemplo, ¿no? Y como... Bueno, vayan a conocerlo de primera mano, acérquense, los compañeros están ahí, les pueden preguntar, les cuentan cómo se vive en las villas en la ciudad de Buenos Aires, qué es lo que están pidiendo, y que sería bueno que el gobierno de la ciudad, en este caso, se acerque y dé una respuesta, ¿no? Y también saber que un grupo humano, de mucha gente que está organizada, está logrando hacer cosas con mucho esfuerzo, jardines, apertura de calles, arreglo de cloacas, y sin esfuerzo del Estado, sino con grupos humanos que se organizan a mejorar un barrio con diferentes tiempos. O sea, esa es la corriente villera independiente. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias. Gracias. Hemos dialogado con Estela Maris Vega, que es integrante de la corriente villera independiente, y con Itaí Hackman, dirigente de María Popular. María Popular es un movimiento de izquierdas. Bueno, muchas gracias, y nos encontramos mañana, a las 5 de la tarde, ya está en el piso Carlos Mira. Hasta mañana.